Música Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me refiero, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, pero tú sabes de pena, a los cuantos trajos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Música Quisiera morirte de una borrachera, porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me refiero, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, pero tú sabes de pena, a los cuantos trajos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime, cancí, lejos de un salón, que no vuelva Dime, cancí, lejos de un salón, que no vuelva Dime, cancí, lejos de un salón, que no vuelva Dime, cancí, lejos de un salón, que no vuelva Dime, cancí, lejos de un salón, que no vuelva Y es que sin gime come el trío Eso, gracias